Te vi, juntabas margaritas del mantel Yo sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que digas tarde más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabés comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Yo no buscaba a nadie Te vi, fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui, me voy De vez en cuando a algún lugar Ya sé no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que digas tarde más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabés comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Gracias divinos Muchas gracias 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 hermosos